Rupa al 2000, Nabisco premia tu esfuerzo. Envía por correo el código de barras de cualquier caja de galletas Nabisco, junto con tus datos y una copia de tus calificaciones. Y entra en un gran sorteo en el que podrás ganar tu promedio multiplicado por 2000. Además, si encuentras un boleto, ganas al instante miles de pesos. Feliz regreso a clases con Nabisco.